La Defensoría del Pueblo anunció que este año han sido asesinados 130 líderes sociales, los cuales en su mayoría han sido líderes comunales. En el marco del Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo entregó el reporte de los líderes sociales asesinados en el transcurso de este año. En los primeros 11 meses de este año, desde la Defensoría del Pueblo, registramos un total de 130 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Aunque es una cifra menor a los 182 casos registrados el año pasado, para la Defensoría del Pueblo siguen siendo preocupantes las acciones de los grupos armados ilegales contra esta población. Nuestro balance defensorial muestra que el 75% de los homicidios contra líderes sociales se presentó en ocho departamentos. Antioquia encabeza la lista con 22 casos y le siguen Cauca con 21, Valle del Cauca con 16, Chocó con 9, Putumayo con 9, Norte de Santander con 8, Nariño con 7, Caquetá con 5 y Meta con 5. De los 130 asesinatos, 111 corresponden a hombres y 19 a mujeres. Asimismo, el mayor número de homicidios fue contra líderes comunales con 31 casos, indígenas con 30, comunitarios con 16, campesinos con 14 y sindicales con 7 casos. Lamentamos profundamente cada uno de los casos por el impacto que tienen sobre las comunidades. Como Estado, no podemos ahorrar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad y debemos garantizar que los líderes y las lideresas sociales puedan seguir adelantando su importante labor en favor del Estado Social de Derecho. Toda la información de la Defensoría del Pueblo fue entregada a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones necesarias que permitan esclarecer cada uno de los casos. Desde la Defensoría seguiremos trabajando las 24 horas de todos los días para arretar cualquier situación de riesgo y hacer seguimiento a las posibles vulneraciones de sus derechos con el fin de lograr una respuesta estatal efectiva que garantice su protección. En su balance, la Defensoría registró que los homicidios representan el 20% de todas las vulneraciones a los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, donde las amenazas se consolidan como el principal riesgo para esta población con el 73% de todos los reportes.